... Estamos hoy aquí en Madrid, en la plaza de Santo Domingo, con Marc, de la sección sindical de Comisiones Ogueras de Día. Bueno, Marc, explícanos por qué os vais a concentrar hoy aquí. Bueno, pues en principio nos vamos a concentrar porque la empresa ha abierto un expediente de despido colectivo y desde Comisiones Ogueras, desde nuestra sección sindical y desde toda España, por supuesto, pensamos que ese despido colectivo no tiene ningún sentido, puesto que hasta el día 20 no se reúne la Junta de Accionistas, es donde en votación vamos a ver qué directrices van a tomar, quién va a ser la dirección de la empresa, qué cantidad de dinero va a inyectar a la empresa para salir de esa supuesta crisis que es la que tenemos y entonces estamos aquí para reivindicar eso y para decir que no a ese despido colectivo, no a las 2.100 personas previstas desde un principio y que gracias a la negociación se ha conseguido que sean 1.500, pero desde aquí lo que pedimos es cero despidos, puesto que en las tiendas de día el personal es súper justo y creemos que lo que se trata es que hay una plantilla suficientemente eficaz y eficiente y que los consumidores también estén a gusto a la hora de entrar en nuestras tiendas. Por eso estamos aquí y vamos a seguir estando aquí todo lo necesario y con las acciones que sean necesarias. ¿Cuándo es la siguiente movilización para que la gente...? Pues en principio hoy es la primera, el día 19 tenemos otra y el día 20 tenemos convocados dos paros parciales de dos horas en turnos de mañana y turno de tarde y a partir de ahí si la cosa no cambia pues tomaremos las siguientes medidas que tengamos que tomar. huelgas, movilizaciones, lo que haga falta. Pues muchas gracias Mar y espero que ganéis esta batalla. Gracias. Venga, ya tenéis más, que nada más de abajo. Venga, ya tenéis más, que nada más de abajo. Buenas tardes Arriba, 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 arriba todos a luchar. Porque el día no va a unere, porque el día no va a unere y no me quedan. Y no va a unere, porque el día no va a unere. Porque el día no va a unere, porque el día no va a unere y no me quedan. Arriba, 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 arriba todos a luchar. Porque el día no va a unere, porque el día no va a unere y no me quedan. ¡Manos arriba, nos dejan sin trabajo! 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 Gracias.